Halloween ¡Halloween! 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 Como fantasma o bruja tú Al vecino asustarás Con tu varita Pideles Te regalarán Dulces que comer Halloween Halloween ¡Halloween! 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 Brujas que vuelan Y esqueletos que gritan Y corren sin parar Brujas que vuelan Y esqueletos que gritan Y corren sin parar Halloween Halloween ¡Halloween! Halloween ¡Halloween! ¡Halloween! Halloween llegó Que gusto ver a los niños jugar A asustarnos con su disfraz Alistemos los dulces bien Sus travesuras hay que evitar Halloween, Halloween, Halloween llegó Hallowe-en, hallowe-en Hallowe-en llego O veo O word Hallowe-en, hallowe-en llego Hallowe-en, hallowe-en Hallowe-en llego Octubre 31, día de Halloween Juntémonos a pasarla bien ¿Qué distras vas a escoger? Para poder...